Bajo el mandato del presidente Xi Jinping, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, los seguidores cristianos están viendo cómo sus libertades se reducen drásticamente, incluso cuando el país muestra un renacimiento religioso. Expertos y activistas dicen que a medida que se consolida su poder, el líder chino está librando la supresión sistemática más severa hacia el cristianismo en el país, desde que la libertad religiosa fue incluida en la Constitución China en 1982. El liderazgo está viendo a todas estas congregaciones cristianas como una especie de amenaza que podría surgir en un escenario determinado, y creen que las fuerzas extranjeras, los Estados Unidos, los misioneros, etc., desean despertar una revolución. La supresión del cristianismo es parte de un impulso más amplio del líder chino para infundirles características ideológicas a todas las religiones de la nación, como la lealtad al Partido Comunista. Esta primavera se introdujo un plan quinquenal para fortalecer la cultura china en el cristianismo en particular. En los últimos meses, los gobiernos locales de todo el país han cerrado cientos de iglesias de casas cristianas privadas. En este letrero, un aviso dice que no se permiten menores dentro, y en este otro se advierte que menores y trabajadores del Partido Comunista no pueden entrar, al menos que sea su deber. Y es que la entrada de niños y miembros del Partido Comunista está prohibido en las iglesias, y se conoce que un municipio ha alentado a los cristianos a reemplazar los carteles de Jesús por retratos del presidente Xi Jinping. Después de que Jin Mingri, un destacado pastor, rechazó la solicitud de las autoridades locales para instalar cámaras de vigilancia dentro de su iglesia en Beijing, la policía cuestionó individualmente a cientos de miembros de esta congregación de más de 1.500 personas. Probablemente sea el mayor incidente del gobierno que usa el poder público para ejercer presión sobre una iglesia doméstica en los últimos 10 años, y todavía continúa hoy. Los miembros de esta congregación enfrentaron amenazas, y a muchos se les pidió que prometieran dejar la iglesia. Algunas personas incluso perdieron sus trabajos o fueron desalojados de sus apartamentos alquilados, porque la policía intimidó a sus jefes y propietarios. Por supuesto, por un lado, los miembros de nuestra iglesia están aterrorizados, porque en China el gobierno o la policía los perseguían, y aplicarán una gran presión, como si se unieran a organizaciones ilegales. La presión ha empujado a varias docenas de pastores y sus familias a huir a los Estados Unidos en los últimos años. La esposa de un pastor que está bajo arresto domiciliario se fue a Texas hace aproximadamente un año, luego de que las autoridades advirtieron que sus hijos podrían tener problemas para obtener una educación en China. Es doloroso. El gobierno dice que tenemos libertad religiosa, pero en realidad no hay libertad en absoluto. Ella dijo que a los miembros de su iglesia en China se les prohibió bautizarse e incluso se interrumpió un simple servicio en Navidad. Nueva ola masiva de persecución ha estado sucediendo en China. Es decir, estoy hablando de que cientos de miles de iglesias fueron cerradas. Hablaron de que los pastores estaban siendo arrestados, la reunión de oración estaba siendo allanada, e incluso sentenciada a 13, 10 años. Las autoridades una vez toleraron en gran medida las iglesias protestantes no registradas que surgieron independientemente del Consejo Cristiano Oficial, tomando medidas drásticas contra algunos y permitiendo a otros crecer. Hemos visto como las iglesias han sido demolidas a la fuerza y los cristianos han sido sentenciados a 10, 13 años por una sencilla y pacífica casa de oración en sus hogares. El número de creyentes chinos se ha duplicado en dos décadas, a un estimado de 67 millones de cristianos, un número que se espera que crezca para convertirse en la población cristiana más grande del mundo. Este rápido crecimiento ha alterado los nervios del gobierno chino. Incluso las iglesias protestantes ya registradas en el Estado no se han librado de un control más estricto. Gracias. Gracias.